Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Una mujer fue víctima de dos sujetos quienes le propinaron una fuerte golpiza para robarle la suma de 10 millones de pesos que minutos antes había retirado de una entidad bancaria en Marinilla. La feria de ganado de Abejorral volverá a funcionar después de mucho tiempo de clausura esta vez con mejores condiciones sanitarias, de salubridad y seguridad para los campesinos y sus ganados. Con tres frentes de trabajo avanzan a gran paso la construcción de la Transversal 1 una vía que comunicará al barrio el porvenir de Río Negro con la vía principal de Llano Grande a la altura de Gualanday. 30 sobrevivientes del conflicto armado oriundos de Río Negro, Guarne, San Carlos, San Luis y Guatapé y otros siete municipios de Antioquia ahora son dueños de 15 nuevos negocios dejando de ser víctimas y convirtiéndose en empresarias. Luego de 16 meses de espera, por fin los municipios de San Carlos y Granada vuelven a estar unidos a través del puente principal. La estructura se derrumbó en junio del año pasado por deterioro afectando la movilidad y la economía de la zona. La estructura se derrumbó en junio del año pasado por deterioro de la zona. La estructura se derrumbó en junio del año pasado por deterioro de la zona. La estructura se derrumbó en junio del año pasado por deterioro de la zona. La estructura se derrumbó en junio del año pasado por deterioro de la zona. La estructura se derrumbó en junio del año pasado por deterioro de la zona. La estructura se derrumbó en junio del año pasado por deterioro de la zona. Gracias.